El tarot paso a paso y alguien de los que esté viéndonos ahora dirá paparruchas, tonterías, vaya farsa. Pues respeto profundamente su opinión y no le quiero convencer de nada, pero si quiere jugar conmigo, venga, vamos a jugar. Estoy conversando para la contra con Marian Costa. Ella acaba de publicar este libro, El tarot paso a paso. Marian Costa está considerada hoy una de las mayores maestras del arte del tarot y le quiero hacer alguna pregunta. Marian, ¿desde cuándo existen las cartas del tarot? Las primeras que están documentadas por los historiadores están entre 1440 y 1460 en Milán, Italia. Son muy hermosas. Para mí son como pequeñas pinturas, pequeñas obras de arte, son bonitas. Dime, ¿cuáles de todas las que son arcanos mayores, las que tienen estas estampas? Dime un par o tres que a ti te enamoren, las que más te gusten a ti. Yo adoro el mundo porque en el mundo que lo tengo acá está una mujer, desnuda además, bailando en el sitio que está tradicionalmente reservado a Jesucristo. Y como soy un poco feminista es algo que me encanta. Y también me encanta el Arcano 13, que es un esqueleto, pero que en los tarots tradicionales es un esqueleto color carne. Es decir, que estoy, la siento como el esqueleto que tengo dentro y que me da estructura interna. ¿El tarot es machista o es feminista, Marían? Humanista. Y además es queer, porque tiene muchas figuras que no son ni necesariamente machos ni necesariamente hembras. Entonces es un mundo total. Nunca había oído que el tarot fuera queer, pero ya lo anoto. El tarot es tendencia, el tarot es queer. Súper tendencia. ¿En qué puede ayudarnos a vivir las cartas del tarot? ¿Y cómo debemos relacionarnos con las cartas del tarot? Bueno, las cartas del tarot fueron concebidas para ser un juego, pero es un juego que describe en los arcanos mayores, en los triunfos, el recorrido posible del ser humano hacia su mayor desarrollo. Entonces, desde esta estructura, ese camino, podemos jugar y coger las cartas como si fueran puntos de referencia en un camino posible para llegar a ser lo que somos realmente. Seres de felicidad, pase lo que pase. ¡Qué bonito! Somos seres de felicidad, pase lo que pase, y nos gusta jugar. Por lo tanto, el tarot es también un juego, ¿no? Un juego que tiene un plus, ¿no? ¿Cuál es el juego y cuál es el plus del tarot? Bueno, lo que se sabe ahora, o las hipótesis que existen ahora, es que el tarot deriva de la baraja clásica, a la cual se agregaron los 22 triunfos, que eran una invención tecnológica increíble, porque permitían vencer a todos los reinos. O sea, si tú piensas que un reino es la mente, otro es el corazón, otro es el deseo individual, y el cuarto es la necesidad física, tenemos que pensar que ese reino, esa serie de cartas que puede vencer todos los reinos, tiene que ser la felicidad fundamental, pero dividida en etapas. El loco, que después entra a ser un mago, que después conoce a una papisa, etcétera, etcétera, que son los 22 arcanos del tarot. Entonces es como una especie de, como decía Jodorowsky, de espejo del alma. Una especie de espejo del alma. Y alguien de los que esté viéndonos ahora dirá, paparruchas, tonterías, vaya farsa. Dile algo a este espectador. Yo respeto profundamente su opinión y no le quiero convencer de nada, pero si quiere jugar conmigo, venga, vamos a jugar. Se trata de jugar. Así que ahora te pido que juegues conmigo o que me ayudes a jugar contigo. Marían, yo tengo aquí las cartas. Faltan dos, he perdido dos, la 13 y la 20. He perdido la muerte, el esqueleto, y he perdido la 20, ¿qué era? La 20 era... Es el juicio, pero es el deseo irresistible. El deseo irresistible de la creación. Bueno, pero pese a esas dos que faltan. Es como de haber perdido una vocación o de haber destruido una antigua vocación. O sea, todo depende de saber si es primero la 13 y después la 20. Las he perdido a la vez, pero yo creo que he dejado de creer en la pareja, Marían. Eso es exactamente lo que es. Pero ojo, si las cartas se ponen al revés, vas a volver a creer más fuerte que nunca. Veremos cuando las encuentre cuál encuentro primero de las dos y ya te lo diré. Pero para despedirnos, dime, ¿qué hago con ellas? Para saber una cosa. Llevo 23 años haciendo estas entrevistas para la Contra de la Vanguardia. Yo querría que fueran 33, 10 más, o los que fueran. ¿Qué le pregunto a las cartas y a ver qué nos dicen? Guíame, guíame. Saca simplemente una carta para ver cuál es la calidad sobre la cual te tienes que apoyar para realizar tu deseo. La vamos a tomar positiva. Voy a extenderlas para que todo el mundo vea que yo no estoy mirándolas y cojo una, ¿de acuerdo? Sí. Y te la enseño a ti, ni siquiera la voy a mirar yo. Te la voy a enseñar a ti. Ah, perfecto. Es el Papa. El Papa es exactamente, tiene como tú, una barba, el pelo un poco largo, es casi tu retrato, ¿no? Y el Papa está en una situación de enseñar o de transmitir. Entonces, estás perfectamente ubicado. Es como seguir haciendo lo que haces, quizás, no sé si es formar gente o seguir comunicando con gente, pero el Papa es un puente. En realidad, la carta te dice que estás perfectamente en tu sitio, que nadie te va a robar tu sillón y que eres un puente, realmente. Es una carta de transmisión. Cristóbal Colón estaba en el número 5. Se fue de un reino estable a un lugar desconocido, que sería el número 6, ¿no? Entonces, el número 5 es el que constituye la travesía, el puente, el camino. Tarot te está diciendo simplemente de seguir siendo quien eres. Me acabas de ver en un espejo. Acabas de reflejar lo que siente mi corazón. Yo quiero seguir haciendo ese trabajo. quiero seguir comunicando a la gente. Es lo que más feliz me hace. Soy muy feliz. Y te agradezco, Marían, que me hayas hecho esta lectura, que van a compartir todos los lectores de esta entrevista. Marían Costa, no os perdáis este libro suyo. Está lleno de arte, de conocimiento, de corazón y de amor. Muchas gracias, Marían, y muchas gracias a todos los que nos están viendo. Gracias. 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 Gracias.